La casa de Baff que viste, esa casa de que bajaban, no la de Inglaterra, la de que bajaban los consumos de energía en Alemania a 15 kilovatios por metro cuadrado a año de más, estaban hechas por hormigón alveolar de 20 o 20 y pico de centímetros más 20 centímetros de aislante térmico. A ver si te queda claro. 20 más 20. Bueno, Alemania tiene... ¿Depende en qué... ¿Cómo? Polistireno que se llama neopor, que tiene un mejor comportamiento que el polistireno tradicional. Un poco mejor comportamiento que acá hay en el mercado y que tiene agregado de grafito. ¿Negro? Sí, gris. ¿Es biodegradable? No, ninguno es biodegradable. Por eso te digo, es una molécula de carbono polimerizada, es decir, hechas carbono e hidrógeno hechas en redes, nada más. Y hoy por hoy el poliuretano tampoco usa HSFC, o sea, no usa... Bueno, los productos van cambiando y van evolucionando porque en función a determinado tipo de cosas. Perdón. Sí. ¿Te hago una pregunta acá? Sí. ¿Escuchaste o analizaste la fibra de poliéster como aislante térmico y acústico? Bueno, digamos, desde el punto de vista térmico no sé cómo podría funcionar y acústico no. Digamos, a ver, para que no perdamos de vista, la absorción acústica se hace por determinado tipo de oquedades, por determinado tipo de espacio, tiene que pasar el aire entre ellas. Esto es una... porque en general los absorbentes acústicos son fibras, lana de roca, lana de vidrio, son buenos absorbentes acústicos de las medias y altas frecuencias. Y esto se debe a que fundamentalmente el sonido que se transmite por vía aérea es una molécula que vibra sobre un punto neutro y produce una longitud de onda, si lo das en el tiempo, relativamente corta en las altas y medias frecuencias. Esa molécula de aire, al ingresar adentro un elemento por el que pasa el aire, hace que las moléculas rocen y por cinética, por transformación en calor, es absorbido. ¿Estamos de acuerdo? El efecto de eso es reducir el tiempo de reverberación, básicamente en las altas y medias frecuencias. Reducir el tiempo de reverberación es reducir los rebotes del sonido y que salga más el sonido directo, se hace más inteligible la palabra y se reduce los niveles de contaminación de sonido que hay en los bares, restaurantes y demás, que no están cuidados en ese aspecto. No sé en qué composición o en qué cosas, si vos me decís, ¿el caucho deshilado es buen absorbente acústico? No sé, no lo es en sí mismo, lo es en los materiales que conforman como elementos, ¿está claro? Es decir que no podría decirte si la fibra lo es. La fibra conformando algún tipo de material podría llegar a serlo, no lo sé. ¿Como aislante térmico lo...? No, no, como aislante térmico no es un valor significativo, es el aislante térmico, por eso te digo, de la fibra más el elemento que le da de sustrato o de composición. Si vos me decís, una lámina compuesta por fibra de vidrio, te digo que no, que de fibras de polipropileno, de poliéster, no tengo referencia. A ver si nos entendemos en un aspecto que me parece importante. Nosotros, cuando vos me preguntás eso de marketing, yo te diría algo que es interesante, yo me atrevo a decirlo y asumo un riesgo con esto. Las membranas reflectivas, tipo Isolan, por ejemplo, cumplen una determinada función, pero gracias al marketing, se le atribuyen virtudes que carecen, que no tienen, y que pagamos una fortuna por ellas, cuando en realidad lo que estamos pagando es una gran empresa de marketing. No tiene, sí tienen una certificación, que yo coayude a darle en Iram, en condiciones muy particulares, que jamás se cumplen en la obra. Y ellos alegremente lo venden publicitándolo como un producto que tiene unas virtudes que en la realidad no tienen. Y que se podría comportar, tienen primero la situación de que no es homogéneo en la dirección del flujo. Esto significa, si yo tengo un techo de chapa y tengo una membrana Isolan impoluta, y que en lugar de tener algún film aluminizado tenga aluminio y esté pulido y brillante, me va a reflejar buena parte de la radiación infrarroja de onda larga que esa chapa caliente me emite. Pero en el ensayo que ellos hacen en INTE, están en una cámara de aire estanca, la cámara de aire estanca la tiene que hacer tu techista. Entonces, te venden fruta, te venden algo que es ideal, y la responsabilidad es, flaco, si vos no hiciste bien el techo, el techista tuyo, flaco, ¿qué te pasa? Pero la dirección del flujo no es igual, porque el calor de la superficie de la chapa varía con la cuarta potencia de la temperatura. Joder, tío, es así la vida, la física es termodinámica. Eso se llama la constante, bueno, no importa, de Stefan Boltzmann, que es un valor, una constante, que para decir cuál es el poder emisivo de un elemento, varía con la cuarta potencia, temperatura absoluta a la cuarta, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez que aumenta la temperatura, la cantidad de emisión es muy grande, pero también cada vez que baja la temperatura en una superficie, lo que se emite es longitud de onda más larga, no importa, y menor cantidad considerablemente. Si yo tengo algo caliente con respecto a otra superficie, me va a emitir radiación y el balance va a ser positivo. Un elemento metalizado refleja buena parte de eso, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa en invierno? Cuando estoy en contacto arriba de un... no tengo cámara, del lado de adentro, y la temperatura interior es mucha, la diferencia de temperatura es mucho menor que una superficie radiante, ¿está claro lo que digo? ¿Qué tenés? Condensación. Bueno, ellos en secreto te dicen, bueno, ponele un telgopor debajo para el invierno, ¿sí? Pero no lo dicen públicamente. Entonces, el marketing en un país donde no hay control de lo que se publicita y se dice en el mercado, y donde lamentablemente nosotros profesionales no tenemos una buena formación técnica como para, o no tenemos un buen respaldo técnico como para cruzar la información, es decir, falaz, mentirosa, sesgada y tendenciosa, vos estás diseñando tus obras con la folletería comercial de algunas empresas que no son todas, es decir, tan nobles como quisiéramos que fueran. ¿Está claro lo que digo? Entonces, cada vez que alguien me pregunta eso, yo voy a la fuente, busco dónde está la materia de origen, quién la produjo por primera vez, yo me fui y me traje unos libracos, me hice traer de Nueva Zelanda para conseguir cómo era el comportamiento del Harvey Foil cuando era una cosa aluminizada que funcionaba fenomenalmente, pero había un cartel grandote que decía así, para climas tropicales, esa parte acá la sacaron. ¿Me entendés lo que te digo? Era formidable, era la barrera de vapor, era el aluminio armado con vidrio, fabuloso, fabuloso, pero zaraza. No te voy a decir mucha historia porque en realidad me quedan muy pocos minutos, lo que sí es importante que te diga es que, por ejemplo, la publicidad de Harvey Foil decía que el que demostrara que había, que podían conseguir una mayor, mejor temperatura, que el Harvey Foil se ganaba mil dólares. 24 horas hice de experiencia en mi casa, fotografiada, medida, terminé, bueno, desastre, como era de imaginar, salió todo horrible, lo fotografié, lo filmé. Fuimos a la dirección de José Harvey Foil con un escribano, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Vengo a buscar a la luca, ¿te la hago corta? Vengo a buscar a la luca verde con un escribano, bueno, no, toqué el timbre de un portero eléctrico, bajó un tipo, ¿qué pasa? ¿quién es? No, acá te venimos a buscar, bajó un tipo como diciendo, ¿qué te pasa? ¿qué onda? ¿qué onda? No, man, no es así, este, ¿te queda claro cómo es la historia? ¿cuándo la fibra de, de los productos raros? No, 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 ya sé, cuando haya alguna publicidad y dice, José Poliester tiene la verdura, ¿y te hace alguna apuesta? Anotame. Yo soy, yo estoy, yo fui... Pero, pero, pero está, sí, pero la guata, sí, estamos de acuerdo, la guata es excelente, prefiero el duvet, pero si vos querés, y es más natural y ecológico, agarro un ganso, le saco el plumón, y ganso, crecen, se reproducen, y sabés que calentito que el duvet, no me va a venir con la fibra de con el plumón ese de trucho, bueno, no importa, y ahí, ahí estamos con el señor, seamos ecológicos. Bueno, a ver, sigamos con esto, por favor. Esta fue la casa tal como la planificamos, esta casa se proyectó, me lo te digo, me pidieron en 2007 que hiciera esta casa, la primera cosa que van a notar ustedes de particular, es decir, es la ubicación del norte, esta no es una casa solar, y digo, ¿por qué desprecié esa posibilidad teniendo esto? Porque privilegié una condición urbana de diseño, de proyecto, ustedes verán, yo tenía unos árboles acá, que respaldaban esto, y esto es una calle de ingreso principal, y acá había una plaza, esto estaba, gracias querida, esto estaba así, entonces, como no soy un talibán, no soy un fundamentalista islámico, yo soy un solarista, pero si yo tengo que poner una ciudad toda mirando al norte, estamos al horno, me sale larga, ¿me entendés? Entonces, en ese momento decidí que la casa no iba a presentar otras acciones con respecto a la orientación privilegiada, ¿estamos de acuerdo? opacar la zona sur, hacerla más oscura, protegida, pequeñas ventanas, esto, controlar la iluminación, y los colectores solares acá, sí, orientados al norte geográfico como corresponde, ¿de acuerdo? son decisiones de proyecto, a ver, cuando, ¿por qué es difícil diseñar? Porque los condicionantes de diseño a veces son concurrentes, pero en la mayoría de los casos son contrapuestos, y cuando son contrapuestos, cada arquitecto tiene una solución particular, porque pondera, equipale, equipara, es decir, cada cosa de distinto modo, privilegia determinadas cosas en perjuicio de otras, eso es diseñar, es sopesar y ponderar, si todo fuera, si todo sirviera para todo, sería facilísimo, lo podría meter en una máquina, pero cada arquitecto ante un mismo programa y unas mismas condiciones ambientales responde distinto, según sea cómo se ha suministrado información, según sea su feeling ante determinado tipo de cosas. ¿De acuerdo? Después se trabajó con dos, acá esta escalera, esto nunca lo dije antes en televisión, digo, esta escalera, ¿sabes para qué es esa escalera? El verso, que era para que la salida escape, la circulación y demás, el verso era que sin esa escalera esto era un cubito horroroso, ¿qué te pasa? Horrible. Quedó un cubito horrible con un pedacito que le salía, nada más. Entonces, no, bueno, estoy exagerando, ¿sí? Ahora, fíjense esto, me da el bruto puente térmico, las losas, que son balcones continuos, actúan como cuando vos pones una cuchara adentro del agua caliente, se enfría más rápidamente, consejo, si quieren enfriar rápido una bebida, póngala en el freezer con una cuchara de plata, preferentemente una cuchara, si son pobres, una cuchara común, vos debes tener cuchara de plata en tu casa, no me digas, ya te biché, no, a vos, la alemana, cuando quieras enfriar algo rápido, un cóctel, poner una cuchara de plata y mandala al freezer, en cinco minutos lo tenemos, pum pum para arriba, ¿está claro? porque actúa como un puente térmico, un balcón, en Alemania no es concebible, son estructuras independientes, o tienen ruptores, terribles, ¿por qué? Sale así, pum, para afuera, y estoy metiendo la cuchara adentro de la evalcitación, ¿se entendió? No, cuando vean esto, va a ver que esa escalera, mágicamente, está cortada, está separada, está, no quiero contarles lo que me salió, está puesta en ménsula, en una estructura, absolutamente independiente, y si ustedes vieran, debajo de esta loza, lamentablemente, lo yuyo y todo eso, y las hormigas, el telgopor, me hacen una cosa así, porque está en el aire, está todo sostenido, en una estructura que costó algo hacerla, del muro en ménsula. Materiales y sistemas constructivos para un diseño con criterios de sustentabilidad, Tengo pocos minutos, aquí les cuento, se hizo platea de fundación, tuvimos que cambiar tosca por todo esto, es decir, renovar todo, hicimos platea, tuvimos que reemplazar todo el suelo, lo que significó un costo importante, se hizo platea, se usaron, se decidió el sistema constructivo, para no romper totalmente con lo tradicional, piensen que fue diseñado en 2007, la primera cosa que van a notar, es la falta de aislación térmica, en el 2007, yo dudaba si ponía 5 o 6 centímetros, aislante térmico en las paredes, hoy hubiese puesto, no menos de 10 o 12 centímetros, en 2007, donde nadie, aislaba, ni con un centímetro de nada, como siguen, no aislando en muchos lugares, venía y decía, pero yo voy a hacer esto, cuando venga la gente, esa voz, porque te lo regalan, viste cabeza, no era así, no era así, me dio temor, yo sabía que tenía que aislar más, en el techo, aislamos, con, bueno, hay una mezcla de condicionantes, pero, poliuretanos de 6, 7 centímetros, y más hormigón alivianado, y una serie de cuestiones, paneles SIPs, en algunos lugares, y toda una serie de cuestiones, y hoy hubiese puesto, en mi casa, tengo paneles de 10 centímetros, de paneles sanguíes de 10 centímetros, en las cubiertas, y me parece insuficiente, le pondría más, si hoy pudiera elegir, pero cambió la mentalidad también, no nos volvimos, ay, qué respetuosos del medio ambiente, cómo aíslo, todavía no, porque no nos duele tanto en el bolsillo, pero de todas maneras, cambió la concepción de vida, bien, acá hay un sistema, donde estos son forjados de EPS, lo que hay que hacer, para evitar las fisuras, y me van a preguntar, por qué se fisuran, cuando hago un aplicado, fundamentalmente, porque no tienen absorción de agua, entonces hay que trabajar, con espesores pequeños, puede haber un mejorador de adherencia, los mejoradores de adherencia, son generalmente, base, polímeros de acrílico, es decir, acrílico, el acrílico es la base, la dispersión es acrílica, son la base de las pinturas lácteas, y los adhesivos, los mejoradores de adherencia, si pongo, un espesor menor, de un azotado, de un aplicado, con un mejorador de adherencia, simplemente, para, es decir, yo lo uso casi para, como si fuera para todos los días, en mi casa, pero bueno, no hay ningún tipo de problema, y, en realidad, lo que muchas veces, las fisuras, para que, hay de distintas maneras, es decir, fisuras transversales, fisuras longitudinales, fisuras por puentes térmicos, cuando son última losa, fisuras en forma de, de tela de araña, generalmente, esas son retracción de fragüe, porque tienen exceso, de agua, en un, o en el, embebido anterior, que, que realmente, no se puede mojar, esto igual que esto, estamos, hay una serie de cuestiones, así, esto se hizo, en un sistema, tradicional, con, con, como verán, independiente, acá está todo el proceso, no, 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 no paredes dobles, acá se utilizó, un sistema, de aislación exterior, tipo Aves, o SATE, sistema de aislación exterior, acá están las placas, es decir, se formó una cuadrilla, especializada para eso, de neopor, que, si fuera de polistirino expandido, funciona igual, son de 6 centímetros, es de 6 centímetros, este es el neopor, ves, y las ventanas, las de la planta alta, son de triple vidriado, con, con cámaras, regiones de argón, y, traídas de Alemania. Gracias.